Buenos días, soy Aurora Pérez, presidente de cuarto año de Nefrología del Hospital Cienico de Valencia y voy a presentaros el trabajo que realizamos conjuntamente con el servicio de hematología de nuestro hospital sobre la insuficiencia renal en el trasplante de progenitores hematopoyéticos a proidéntico, comparando dos protocolos de profilaxis de enfermedad en cierto contrarreceptor. El trasplante de progenitores a proidéntico ha permitido obtener un donante hasta un 95% de los pacientes con una neoplasia hematológica de alto grado en un corto periodo de tiempo, pero es verdad que tiene múltiples complicaciones, entre ellas el fracaso renal agudo, que es una complicación frecuente en estos pacientes que además les va a conferir un peor pronóstico. Las causas implicadas en el desarrollo del fracaso renal agudo son múltiples y entre ellas cabe destacar los fármacos que reciben estos pacientes, fundamentalmente los anticalcineurínicos. Estos pacientes reciben una profilaxis para intentar evitar la enfermedad de incierto contrarreceptor que incluye de manera habitual cicloposfamida y esquemas con otros inmunosupresores que clásicamente llevaban anticalcineurínicos. Pero desde hace pocos años se utilizan esquemas que intentan evitar los anticalcineurínicos utilizando otros inmunosupresores, fundamentalmente los inhibidores de método. Además, estos esquemas suelen incluir también micofenolato en el tratamiento. Por ello nosotros decidimos realizar un estudio en el cual analizamos y comparamos la incidencia de fracasos renal agudo con otros asociados en los 100 días por trasplante de progenitor de sacroidéntico en pacientes que habían recibido profilaxis para enfermedad de incierto contrarreceptor, en el grupo 1 con ciclosporina asociada a otros inmunosupresores que no cambiaban de un grupo a otro y en el grupo 2 con rapamicina. Para ello diseñamos un estudio retrospectivo observacional utilizando los criterios cativo de fracasos renal agudo e incluimos 52 pacientes, 34 hombres y 18 mujeres con una edad media de 52,8 años. Se incluyeron todos aquellos pacientes que habían recibido un trasplante de progenitor de sacroidéntico en nuestro centro de manera consecutiva entre octubre de 2012 y cabrero de 2019 y se dividieron, como hemos dicho, en dos grupos. Aquellos que habían recibido profilaxis de enfermedad de incierto contrarreceptor con ciclosporina, que eran 32 pacientes, y aquellos que habían recibido profilaxis de incierto contrarreceptor con rapamicina, que eran 20 pacientes. Ya pasando a los resultados, lo que vimos es que la enfermedad de base más frecuente en estos pacientes fue el linfoma de Hodgkin con un 28,8% de los casos, seguido del linfoma de Hodgkin con un 23,1%, la alunción miaguda mieloblástica un 21,2%, el síndrome mielodisplásico un 13,5% y a otras causas mucho menos frecuentes. En cuanto a las características principales de los pacientes, hasta un 80,8% recibió un acondicionamiento de intensidad reducida, un 50% había recibido un trasplante de progenitores previo, un 52% de los pacientes había recibido platino previamente, tenían una neoplasia previa al 7,7%, eran diabéticos el 5,8% e hipertensos el 25% de los pacientes. En cuanto a las principales complicaciones, la sepsis fue la más frecuente con prácticamente el 52% de los casos, seguido de la micronfepatía trombótica con un 13,5%, el síndrome de obstrucción sinusoidal con un 5,8% y por último fueron éxitos a los 100 días de tratamiento un 15,4% de los pacientes. Nosotros lo que observamos es que en el grupo 1, aquel que había recibido refilaxis con ciclosporina, hasta un 83,2% de los pacientes desarrollaban fracasos en alagudo en algún momento durante los 100 primeros días por trasplante de progenitores afloidénticos, mientras que en el grupo 2 eran un 25% de los pacientes los que desarrollaban fracasos en alagudo durante estos 100 días tras el trasplante de progenitores, siendo esta diferencia estadísticamente significativa. Y además en el análisis multivariante los factores que fueron predictores de fracasos en alagudo fueron el tratamiento con antietacine eurídicos y la sepsis. Con todo ello, nosotros concluimos que la repomefina en nuestro estudio tiene una incidencia de fracasos en alagudo en los 100 días por trasplante de progenitores hematopoieticos significativamente menor respecto a la ciclosporina, pero es cierto que es un estudio pequeño y retrospectivo y por tanto son necesarios más estudios que corroboren estos resultados. Además, la ampliación y la extensión de este estudio va a permitir determinar si el protocolo de fracasos en alagudación eurídicos es comparable con respecto a la prevención de enfermedad en el cerco contra el receptor.